Entonces, ahí está la solución del inciso A, ¿no? Tú tenías que encontrar el 100%, ¿sí? La respuesta sería 175. El B, ¿cuál es el 85% de 920? Tú debiste haber hecho esta relación. El 920 equivale al 100%, ¿sí? Y entonces, pues tú ese 85 lo tenías que poner aquí en la columna del 100% para saber cuánto es el 85% de 920. Así debió haber quedado la regla de 3, multiplicas 85 por 920, lo divides entre 100 y al final te debió haber dado 782. El 85% de 920 es 782. Luego, ¿qué porcentaje de 170 es 136? Tú debiste haber hecho esta relación. El 170 equivale al 100%. Por lo tanto, ese 136, ¿qué porcentaje pues viene siendo de 170? Pues multiplicas cruzado, 136%, lo divides entre 170 y te da el resultado 80%. Ese 136 vendría siendo el 80%. Y por último, del tema que vimos ayer. Ayer ustedes aprendieron a convertir un porcentaje mayor a 100 en fracción decimal y el número decimal. ¿Cuál sería la fracción decimal de 560 por ciento? Pues 560 centésimos. Y su número decimal sería 5.6. El 331 por ciento, su fracción decimal sería 331 centésimos. Y el número decimal equivaldría a 3.31. Tres enteros con 31 centésimos. Bueno, entonces, nos vamos a la siguiente actividad. Esa era la tarea. Ahorita, ustedes, los que tienen el libro... Los que no... Los que tengan el libro de matemáticas se van a poner en la página... Permítanme porque no vi el libro. En la página 267. Los que no... Esos planteamientos, pues los van trabajando en el cuaderno. ¿Estamos de acuerdo? Ahí los pueden... Ahí los pueden... Pueden ponerle el número... Bueno, ahí los pueden ir escribiendo y los resuelven. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ir por partes. No quiero que se me adelanten. A ver... Quiero que ahorita... Yo les voy a dar dos minutitos, ¿sí? Para resolver el problema número 10. Las personas... Escuchen muy bien. Las personas que tengan una respuesta... ¿Sí? Me mandan su respuesta, por favor, por el chat. ¿Estamos de acuerdo? Los que tengan una... ¿Cuál página, profe? Los que tengan una respuesta... Me la mandan por chat. ¿Correcto? ¿Cuál página, profe? La página 267, ¿sí? Y al final ya les voy a tomar la foto. Ahí a la actividad. Bien. Adelante. Tienen dos minutos para resolver el número 10. Ya me están llegando respuestas. Muy bien. Pásame la respuesta, Liel, si ya la tienes. Profesor, ¿qué actividad? La 10, la 11. La número 10. Digo, estamos en la página 267, que vienen varios problemas. Ahorita están resolviendo el problema número 10. Ahí está en la pantalla. Si no tienen el libro. No sé, no sé, ya terminé. A ver, aquí... A ver, mándenme las respuestas por el chat. No me las digan por el audio. Aquí ya las estoy checando. Eliel, muy bien. Marifer, muy bien. Profesor. Felipe, muy bien. ¿Quién me habla? Yo, Adrián. Dime, Adrián. Esos ejercicios están en el libro. Así es. Lo vuelvo a repetir. Están en el libro, en la página 267. Muy bien, Ángel. Muy bien, Lana. Muy bien, Luis Carlos. Muy bien, Rodrigo. Adrián, me diste la respuesta en número decimal. Te faltaría la fracción decimal. Bien. Vale, explicación. Con esto ya estamos calentando motores. Vean. Dice, ¿cómo se expresa 200%? ¿Sí? En fracción. Y el número decimal. Profesor. ¿Qué es el envío? Sí, pero ya estoy en la explicación. Ahorita checo la respuesta. Compárala. ¿Qué le estoy diciendo, Marian? Bueno. Y ahorita ya la voy a checar en el chat. Ese 200% en fracción decimal equivale a 200 sobre 100. ¿Correcto? ¿Sí? Si voy a expresar un porcentaje en fracción, el denominador que tengo que utilizar es 100. Si tú pusiste 200 sobre 100, escribiste la equivalencia de 200% en fracción decimal. Y es correcto. Ahora, ¿cómo vas a obtener el número decimal de una fracción? Dividiendo. Pero en este caso, como el denominador es 100, podemos dividir entre 100. Y si tú divides 200 entre 100, recorres el punto a la izquierda. Dos espacios. Y te va a quedar como resultado, dos. Esa es la respuesta. Y todas las personas que me mandaron la respuesta la tuvieron bien. ¿Correcto? Bien. Les doy otros dos minutitos para la actividad once. A ver. Profe. Profe. Mande, Ángel. Las mías también las saqué bien. Ya checó la, ya checó mi respuesta. Está en el chat. Pues, sí, Ángel. A ver. Ok. Espérame, Ángel. Sí es correcto, Ángel. Ok, gracias. La de la número 10. Muy bien. A ver, chequen la once. Y me van mandando respuestas. No, Ángel. No son las respuestas. Estamos en el problema número once. Estoy revisando respuestas de la actividad once, del problema once. No me estén mandando respuestas de otros problemas. Estamos en el once. Les comenté que vamos por partes. Nadie tiene que irse adelantando. Lana, ¿no le entiendes al problema número once? No. Bueno. No, pero Rodrigo ya lo hizo. Ahorita lo voy a explicar. No me están mandando respuestas de la once. Me están mandando respuestas de la doce. Profe, ya mandé el respuestas de la once. Aquí está la once. Es el que está a la derecha. Este es el once. Véanlo. Profe, ¿me salió bien? Voy, 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 voy. Profe, ¿me salió bien? Ya se la mandé. No, Mariana. Maestro. No. No. Maestro. Bien. Luis Felipe, sí es correcto. Jimena. Ah, maestro, perdón. Es que tenía el micrófono abierto. Es que no me di cuenta. Ok. Hay que desactivarlo, Rodrigo. Bien. Miren. Les voy a explicar el procedimiento aquí del número once. ¿Sí? Primero lo voy a leer. ¿Sí? Aproximadamente tres cuartos de los camarotes del Queen Mary 2 tienen balcones. ¿Cómo expresarías este número en forma de número decimal y de porcentaje? Fíjense bien. Fíjense bien. Pongan atención. Esta fracción que es tres cuartos, te están pidiendo que la expreses en fracción decimal. Perdón, el número decimal y en porcentaje. Ahorita hace unos momentos, cuando les expliqué cómo se resolvía el número diez, y ayer en la clase les dije, si tú quieres convertir una fracción a número decimal, ¿qué operación tienen que hacer? Quiero que me contesten, ¿qué operación tienen que hacer para convertir una fracción al número decimal? El que quiera contestar, ¿qué operación tiene que hacer para convertir una fracción al número decimal? Fíjense bien lo que estoy preguntando. ¿Qué operación tengo que hacer para convertir una fracción al número decimal? No, no tengo que multiplicar. La división. Tengo que dividir, efectivamente, ¿sí? A cualquier fracción le puedes sacar un número decimal dividiendo. Entonces, ¿cómo le saco el número decimal a tres cuartos? Dividiendo tres entre cuatro, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, inclusive, en clase, allá, en el salón. Tú divides, siempre que quieras obtener el número decimal de una fracción, tienes que dividir. Ahora, quizás que este esté un poquito complicado porque el denominador no es cien, ¿sí? Bueno, entonces hay que hacer la operación. El cuatro no cabe en el tres, ¿sí? Aquí le pongo un punto, aquí le agrego un cero. ¿Cuántas veces cabe el cuatro en el treinta? Siete veces. Siete por cuatro es veintiocho, para treinta, dos. Continúo. Aquí le agrego un cero. El cuatro en el veinte, ¿cuántas veces cabe? Cinco veces. Cinco por cuatro, veinte, para veinte, cero. Aquí yo ya tengo el número decimal de tres cuartos. Lana, ¿estás entendiendo, Lana? ¿Sí? ¿Sí? Lo que tienes que hacer es dividir. Para sacarle el número decimal a cualquier fracción, tienes que dividir. ¿Sí? En este caso tienes que hacer la división. Bueno, algunos la pueden hacer mentalmente esta, ¿sí? Entonces, el número decimal viene siendo setenta y cinco centésimas. Ahora estas setenta y cinco centésimas lo tienes que expresar en porcentaje, ¿sí? Porque toda fracción también la puedes expresar en porcentaje. ¿A cuánto equivale setenta y cinco centésimas en porcentaje? Pues, a setenta y cinco por ciento, es lo mismo. Si tú quieres expresar en porcentaje de una fracción, le tienes que sacar el número decimal hasta los centésimos. ¿Sí? Y entonces ya vas a saber a qué porcentaje le corresponde. ¿Sí? Si tú tienes un medio, ¿a qué número decimal equivale? A cero punto cinco o cero punto cincuenta. Eso ya lo sabemos. ¿Y a cuánto equivale en porcentaje? Pues, en porcentaje sería el cincuenta por ciento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así es como lo deben de razonar. ¿Sí? Bueno, la respuesta entonces sería setenta y cinco centésimas. Y en porcentaje sería setenta y cinco por ciento. Bien, les doy dos minutos para que resuelvan el doce. A ver, aquí ya estoy viendo algunas respuestas. ¿Me he entrado? Sí, Jimena. No le entiendo. Bien, Jimena. ¿Ahorita qué? Mira, les voy a dar tiempo que me manden respuestas. Y fíjate cómo los estoy resolviendo. Bueno. Y ahorita en la clase de refuerzo vamos a seguir trabajando con esto. Bueno, Jimena. Ok. Gracias. Pero inténtalo. Sigue leyendo el problema y fíjate lo que te está pidiendo. ¿Sí? Ángel, estamos en el problema número doce, Ángel. El que dice, el barco más rápido puede alcanzar velocidades superiores al setecientos diez. Sí, 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 profe. Profe, ya se lo mandé. No es la respuesta, Ángel, la que me estás mandando. Luis Carlos tampoco. Profe, ya se lo mandé. Sí, los estoy viendo, permítenme, denme chanza, denme chanza. Adriel, es correcto. Bueno, me mandaste el número decimal. Falta la fracción decimal. Raúl, ¿me estás escuchando? Sí, profe. ¿Ya solucionaste el problema de la pila? Sí, profe. Ok, muy bien. Muy bien, Rodrigo, muy bien, Lana. Marían, muy bien, Marían. Ya llegué a tu respuesta. Muy bien, Eliel. Muy bien, Pablo Ernesto. Muy bien, Urbieta. Excelente. Muy bien. A ver. El mío, profe. El mío. Ángel, el tuyo. No, el mío. Pero, espere. Tienes que resolver, Raúl, los problemas que están en la pantalla. Estamos en el número 12, Raúl. Profe, yo estoy bien. A ver, va, fíjense bien. Chequen el razonamiento. Jimena, mira, pon atención. Y todos los demás. Dice, el barco más rápido puede alcanzar velocidades superiores al 710%. ¿Sí? ¿Cómo expresarías ese número en forma de fracción y de número decimal? Ángel, es correcta tu respuesta. Entonces, fíjate bien, Jimena. Te están diciendo que este 710% tú lo expreses en forma de fracción decimal. ¿Sí, Jimena? Y que lo expreses en número decimal. ¿Sí? Ayer tú resolviste estos ejercicios y los hiciste muy bien, Jimena. Este 710%, ¿cómo quedaría en fracción decimal? Pues el numerador quedaría 710. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Desactiven el micrófono, por favor. Oigo un teclado. ¿No? Ese 710 en fracción decimal sería 710 centésimos, Jimena. ¿Sí? Ahí tú ya estás respondiendo una parte de la pregunta. En forma de fracción. Ahí está, 710 centésimos. Ahora, expresa ese porcentaje en número decimal. Pero para expresarlo en número decimal, primero lo tienes que expresar en fracción decimal. Ya tienes la fracción decimal. Ahora, divídelo. ¿Sí? Divide esa fracción. Porque al dividir una fracción, es como obtenemos el número decimal. Jimena, ¿cuánto es 710 entre 100? ¿Recuerdas? 71. Eh, 71 no. Moviste una vez. Mira, el cero tiene dos ceros. Entonces, te tienes que mover de aquí a la izquierda. Uno. Dos. Sería 7.1. Esa sería la respuesta. Ahí tenemos las dos equivalencias. 710% en fracción decimal equivale a 710 centésimos. Y el número decimal en 7.1. ¿Correcto, Jimena? Es que yo pensé que teníamos que dividir. Pues, la fracción decimal la estás dividiendo. Pero en tu mente. Porque el denominador es 100. Sí se divide, Jimena. Es correcto. Pero esta división la podemos hacer mentalmente. Para ahorrarnos esto, mira. Sí. Si tú haces 710 entre 100. Pues, no tiene caso. Porque lo puedes hacer en la mente. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Vámonos al siguiente. El número 13, niños. Por favor. Dos minutitos y me mandan la respuesta. Por favor. Este sacamos. Dos segundos por aquí. El número 13. Luis Felipe, concentrado, Luis Felipe. ¿Quién es Luis Felipe, tu hermano? Hay que concentrarse, Luis Felipe. Por favor, en la actividad. Muy bien, Luis Urbieta. Pero, Urbieta, la fracción decimal está correcta. El número decimal no lo estás expresando bien, Urbieta. Chécalo bien. Conviértelo bien. Sofía Cortés es correcto. Adriel, el número decimal es correcto. Te falta la fracción decimal. Marifer, es correcta la fracción decimal. Muy bien. Muy bien, Marifer. Proceso. ¿Quién me habla? Yo, profe, Adriel. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago la fracción? Ahorita lo voy a explicar. Ahorita te digo. ¿Sí? Muy bien, Lana. Muy bien, Eliel. Muy bien, Rodrigo. Ya la hice. Mándamela por el chat, Jimena. Por favor. Anet. ¿Me escuchas? Anet Castro, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Todo bien, Anet? Ajá. ¿Tienes dudas? Ahorita lo trabajamos en... Ando confundida porque... Ya se la mandé, Maestro. A ver, Jimena, a ver, permítanme, me está hablando Anet. A ver, dime, Anet. No, más que ando confundida porque como yo lo tengo y yo ando copiando y pues luego me pierdo. Ok. Te hace falta el libro. Ok. Bueno, de todas maneras, esas dudas, anótamelas para que ahorita me las digas. Bueno. Ajá. Eh, Jimena, está muy bien el número decimal, Jimena. Eh, Marían, es correcto. Tu respuesta es correcta. Bien. Ángel, es correcto. Bien. Me voy a la respuesta ya. Pongan atención. Fíjense bien. Anet dice, el peso del monumento a Washington es aproximadamente el 105% del peso del Queen Mary 2. ¿Cómo expresías este porcentaje en forma de fracción y de número decimal? A ver, bueno. Ahora te están dando este porcentaje. Te están dando el 105%. ¿Qué es el porcentaje? ¿Qué es el porcentaje? No lo escucho. ¿Qué es el micrófono, por favor? Es que, profe, se lo oye robótico. Se lo oye. ¿No me oigo robótico? Sí, se oye robótico. Todo lo que se escucha. ¿En qué caso, profe, está usando el internet? Sí, yo también a ustedes oigo robótico. No se escucha, maestro. Ajá, para nada. Se escucha como... A ver, les voy a escribir por el chat. Profes, se escucha robótico, pero yo se lo escucho bien. Eso no tiene sentido, Blanco. Se oye distorsionado, pero se puede escuchar. Tienes razón. Ahora sí ya tiene más sentido. Bien, ahí ven. Les estoy escribiendo por el chat. Bueno. Observen la pantalla. Daré las respuestas. Bien. Ya no escriban en el chat. Bueno, no. Ok, entonces. Profe, vamos a tener otra clase. No, eso física no. No, ahorita ya. A los que les pedí que entraran a la clase. Eso fue ayer. Son los que van a entrar. No, no. No, no. Oigan, por favor, guarden silencio. A ver, por favor, escuchen. Ahí tienen su micrófono desactivado. No lo activen, por favor. Sí. Ok. Ok. No. 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 ¿Qué denominador vas a utilizar? ¿Qué denominador vas a utilizar? El 100. ¿Sí? 105 centésimas. Un porcentaje. Tú lo puedes expresar en fracón. En centésimas. De esta manera. 105 centésimas. Ahí está la fracción decimal. Y aunque equivale el número decimal, pues eso tú lo puedes dividir mentalmente. Y el resultado sería 1.05. Esta sería la respuesta. ¿Correcto? La mayoría la sacó bien. Madeline, ¿se sigue escuchando rara mi voz? Y fea. Sin ofender. Sí. Como robot. Como robot. Sí, pero sí lo entiende. Muy bien. Bueno. Entonces, déjenme ver. Les voy a pedir, por favor, ¿sí? Que resuelvan el problema número 14 y 15. Maestro, como que te escucho un ruido como... Uno de unos golpes de tun, tun. Ah, no, es cierto. Resuelvan el problema 15. ¿El 15, profe? Sí, ahí se lo puse en el chat. ¿Por qué no el 14? Pues ya, ok. Yo también no los escucho a ustedes. Cierren el app. Vamos a comunicarnos por el chat. Ok. Mándenme las respuestas en privado. ¿Qué es el problema 15, Ángel? Ya lo puedo ver, Gato. Pero, ¿qué es el problema 14? Mándenme. Tenemos que hacer el problema 14. Pues ahorita les pedí el 15. Pero si ya hiciste el 15, puedes hacer el 14. Bien, miren. Como ya se va a dar el tiempo, les voy a pedir que pongan su libro en la pantalla para tomarle foto. Mañana vamos a ver esas respuestas. Pero, por favor, pongan el libro. Lo pedí. ¿Y si ya tenemos el libro? El cuaderno. ¿Dónde lo hayas hecho, Ángel? Acerca bien el cuaderno. Si no tiene libro, el cuaderno, con sus anotaciones. Pero tampoco le dicen el cuaderno, ¿no es el momento? No, eso no vale. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo que lo hizo en la mente todo? Es cosa parra. No, recuerden que todo se tiene que comprobar. Sí, las respuestas van en el libro. Si no tienes el libro, lo tienes que escribir en el cuaderno. Pero no se vale decir que todo está en la mente. Porque no me encuentro en la mente de ustedes. ¿Ya? Pongan, por favor, el libro y el cuaderno. En cinco. Cuatro. Profe, no se puede que mi cabra no funcionó. Puedo enviar por algebra. Tres. Dos. Súbelo más, Daniel. Uno. Foto. Sí. Felipe. Los que no me pusieron el libro ahí, mándenme, por favor, la actividad por el calendario. No vía Felipe, no vía Adriel, no vía Raúl. Mándenmelo, por favor, por el calendario. Si no, no van a tener registrada su actividad. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vemos, Raúl. Ahorita nos vemos en diez minutos. Anet, Jimena, ya todos que les dije, Urbieta, Ángel, Elien. ¡Sale! ¡Hasta mañana! ¡Pero, profe! ¡Profe! ¡Profesor! ¡Nos vemos mañana! ¡Profe!